Acá abajo, atrás del camión, atrás del camión, por favor, estamos hoy rogándoles que alguien ahora se está acercando para que se ve el banderazo de salida en la edición número 55 de la carrera atlética Patrizia Pachón. El guantarropa está hasta atrás, hasta donde está el último corredor, allá está el guardarropa. Así es de que para todos los atletas que todavía tengan por ahí su mochilita, queremos decirles que el guardarropa está hasta al final, hasta abajo, buscando la gasolinera. Así es de que donde están los últimos atletas.